Música Buenos días, buenos días En esta fórmula perfecta no podía faltar que hiciéramos un recuento de lo que aconteció en esta semana larga que nosotros aquí no lo hemos parado Por supuesto, ayer estuvimos en esos 212 años desde nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación Estudiando, llevando lo que es ese abrir rebelde Y hoy vemos como el equipo de producción, quiero agradecer a nuestra Guardia Nacional Bolivariana Al Comando de Zona 43, pero igualmente a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y al Sistema de Seguridad Ciudadana Nuestro almirante en jefe, Remillo Ceballos Quien es Ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz Igualmente a nuestro Mayor General Fernández Juvenal Vimos imágenes de cómo se desplegó todo un sistema preventivo Para que todas y todos las y los venezolanos y los que habitan en esta tierra Se trasladaran por todo nuestro territorio nacional Por eso es que hemos hecho unas cápsulas ahí Agradecer a nuestro General Magallanes Que es el Comando de Zona Allá por ahí está el reporte vial Está activada la unidad del servicio vial Todos los días Desde aquí, desde el referente informativo Para ver cómo está la autopista regional del centro Es, como siempre, llegar Dentro de todos nuestros ámbitos Que están dentro de nuestra Constitución Incorporar Lo que es temas de interés nacional No podía faltar felicitar a todas nuestras mujeres Y todos nuestros hombres que trabajaron dignamente En todo el sistema de seguridad ciudadana a nivel nacional Nuestra Policía Nacional, como lo vimos Nuestra Guardia Nacional Bolivariana Nuestras médicas, nuestros médicos Todos, todos nuestros bomberos Nuestra protección civil Mi Mayor General Pere Ampueda también Es decir, todos esos equipos Dirigidos y comandados por nuestro presidente Y comandante y jefe Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros En esa fórmula perfecta En esa visión holística En estos abriles rebeldes Volvemos con temas que son hoy Como siempre dentro de la cotidianidad Rompiendo la comunicación Que es importantísimo Hoy ver cómo estamos dándole vida A lo que es, sin duda La comunicación estratégica Y dentro de todos estos temas No podía faltar Que hoy habláramos Dentro de lo que hace La educación universitaria militar Saludar a nuestro Mayor General Nicodemo Ramos Viceministro de Educación En nuestra fórmula perfecta Que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Del cual existen dos universidades Está nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Dirigida y comandada Por nuestro General de Brigada Dilio Rodríguez Un saludo A nuestra Universidad Militar Pero también La Universidad Cívico Militar La universidad que hoy Está dando luces En esa visión holística Como lo es nuestra UNEFA Saludar a nuestro Mayor General Pascualino Angiolillo Fernández Hoy En esa visión holística Estamos empezando En estos próximos días Al Cuarto Congreso Internacional de Investigación Y Extensión Universitaria Hoy tenemos al postdoctor Y doctor Y él es vicerector De Investigación y Desarrollo e Innovación Y tiene otras responsabilidades Nos acompaña el doctor Miguel Álvarez Cady Vamos a hablar un poco De lo que es la UNEFA hoy De cómo se está proyectando A pesar de la pandemia Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana No se ha parado E igualmente En esa fórmula perfecta Nuestras universidades hermanas En esa visión Están hoy dando luces De lo que es hoy La educación universitaria Saludar igualmente A las demás universidades Que siempre nos acompañan aquí Al sector universitario A docentes Investigadores A estudiantes Son temas que hoy Están concatenados Con el espíritu nacional Un espíritu nacional Que se remonta A los intereses Los intereses en estos abriles Que es hoy Proyectar Lo que es la Venezuela de hoy La Venezuela que se enrumba Como siempre Sin parar En esa visión holística La Venezuela potencia Bienvenido doctor Este es su programa Prodoctor igualmente Son esos tiempos Que uno se remonta Cuando uno Ve como No nos hemos parado Como ese rumbo Ese rumbo perfecto Que podemos decir hoy De la UNEFA Usted como vicerector Primero lo que acabas de decir Encantado Quiero estar con la audiencia De referente informativo Este programa Que es un programa amigo De la UNEFA Es un programa Que no es solamente El referente informativo De nosotros Es también El referente De muchas personas Que en este momento Se hacen De la televisión De este canal El canal de TV Fan Para estar Pendiente De las cuestiones Verdaderamente Que la UNEFA Hoy en día Tendríamos que En principio decir Que es la primogénita De la revolución Este viene De 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 lo antiguo Yufan Pero Con el criterio Del comandante Chávez En el cual Era La excelencia educativa Pero Este En el pueblo Unida al pueblo Sirviéndole al pueblo Esa excelencia educativa Este Es la que nosotros Estamos propiciando Y mejorando No nada más De lo que la gente Pareciera ser Que Que conoce Como la UNEFA Que es nada más El núcleo de Chuao UNEFA es 69 espacios académicos UNEFA es Este 23 núcleos principales Con sus extensiones En todo el país UNEFA es 60 mil estudiantes En todo el país Unido Este Bueno además de eso UNEFA es La unión cívico-militar Como lo acaba de decir Nosotros Desde Nuestros Orígenes Hemos Hemos tratado De que esa Y lo hemos logrado En muy buena medida Que esa unión cívico-militar Se realice Y que esa unión cívico-militar Sea Este Lo que oriente El tema educativo Dentro de la UNEFA De hecho De hecho no nos hemos parado Tanto no nos hemos parado Que creo que vamos a pasar Al récord Guinness 11 mil 500 estudiantes Egresados En pandemia 11 mil 500 Que se dice fácil Pero mientras Universidades A Berú La universidad De la oposición Han estado Paralizadas Han estado A un cuarto De máquina La universidad De la revolución La universidad UNEFA La universidad cívico-militar No se ha detenido No nos hemos detenido Ni en pregrado Ni en posgrado Y mucho menos En posdoctorado Donde vamos a tener Si te esperamos Por allá Este ahora En el En el posdoctorado De ciencias gerenciales Que entiendo Que ahora en enero Pero ahora en septiembre Vamos a estar trabajando En ese tema Ojalá pudiéramos Tener contado Nuevamente Con Luis Contantini En las aulas De la UNEFA De nuevo Muchas gracias Profesor Fíjese Para mí es un honor Porque es el rompimiento De los esquemas Tradicionales Nosotros Dentro de la UNEFA Cuando uno ve Ahorita se está haciendo Un diplomado Quiero saludar A toda la familia UNEFista Van 3 mil Participantes En el diplomado De defensa integral Algo que es Que una nueva Cosmovisión Saludar igualmente A nuestro general En jefe Domingo Hernández Lárez Quien le ha dado Nuestro CEOFAN Una importancia Estratégica A lo que son Los órganos de dirección A nuestro mayor general Marcano Tabata Que es Nuestro comandante De la zona capital De lo que es La red y capital O sea No es poca cosa Hoy cuando uno ve Todo esto Y ve como está Ya vamos a empezar Bueno empezar Porque voy a participar En el postdoctorado Estoy haciendo ahorita Uno En nuestro IAS Que arrancó ya Para nosotros Usted también Es egresado Usted tiene Un Postdoctorado Ahí Estratégico Es decir Igual que nuestro mayor general Que tiene Pascualino Añorillo Fernández Hola que nos esté viendo Porque la responsabilidad De todas nuestras autoridades Usted como vicerector Saben que de la madrugada Hasta la noche Es en esa fórmula Perfecta De lograr Como lo estamos hablando ahorita Que se den postdoctorado Que se den doctorado Que se den Igualmente Diplomados Es decir Hay un tren Ejecutivo Que está Dentro de las aulas Y para mi es un honor Tener a la UNEFA Una vez a la semana Que estamos dándole vida A lo que se realiza A lo que se hace A lo venezolano Con esa visión holística De que tenemos profesionales Investigadores Doctores No hace falta Para que sepa Toda nuestra Venezuela De hoy Aquí tenemos profesionales Que se quedaron Nuestra fuerza armada Nacional Bolivariana Que se quedaron A remontar Esa dificultad De las medidas coercitivas Que rechazamos Y aún están Pero no nos paramos Tenemos un presidente Hoy que remonta Las medidas coercitivas Unilaterales Igualmente Nuestro ministro Del poder popular Para la defensa Un saludo A nuestro general En jefe Blanio Empanio López Es decir Es lograr hoy Con todo esto Seguir Transitando Apreciado doctor Miguel A lo que es Tengo una visión De que En este cuarto congreso Que está Por arrancar Un congreso Que hoy Es diferente No es de Caracas Sino son 69 espacios Académicos Y a la vez Hemos quedado En algo que es importante Que esta vez Va a ser internacional Es decir Los medios virtuales Se van a activar Para romper Cualquier mediática De que no se sepa Lo que aparece hoy En la Venezuela De hoy Es decir Ya estamos rompiendo Con métodos Tecnológicos Para que Logremos Entablar Esa visión Holística De lo que es La UNEFA Y lo que se puede hacer A lo venezolano Dar pertinencia Dar esa visión De lo que es La educación Universitaria En unión Cívico-militar Bueno, fíjense Que nosotros En este momento Estamos probando Nuestra estructura Bajo estrés Eso es una cosa Bien interesante Nuestro mayor general Pascual Dios Diolillo Dio la instrucción Hace más de dos años Y medio Cuando él comenzó Con su gestión Que recuperáramos Lo que era La estructura Recuperar la estructura De la investigación Dentro de la universidad Esa recuperación De la estructura Universitaria En investigación Que es lo que Realmente nos diferencia De ser un Un colegio grande Nosotros somos Universidad Porque hacemos Extensión Porque hacemos Investigación Y porque tenemos También Un cuerpo De profesionales Que como usted dice No se quedaron La instrucción De Pascual Y Dios Miolillo Fue precisamente De nuestro mayor General rector Él como una persona Regresado de la universidad Complutense Hay cosas que Muchas veces No se conoce La otra La otra arista Nuestro mayor General rector Que es que Un académico Un académico Además de De haber alcanzado Su mayoría De edad En la carrera militar También la alcanzó En el área académica Entonces Eso ha beneficiado Mucho Que él reconozca La necesidad De tener nosotros Que ampliar Esa estructura De investigación Así nosotros Entonces En este momento Tenemos nueve núcleos Que tienen Postgrado Aprobados Todos por el Por el CNU Tenemos Además de eso Los centros De estudios Académicos En cada uno De los núcleos Que no tiene Investigación Y hasta Estamos viendo Ustedes están viendo Allí Cada uno De los carteles Que se presentaron Las ponencias De estos Pre-eventos Porque es un evento De un corte Totalmente diferente Primero Como usted dice Es internacional Ahí tenemos Participando A Cuba A El Salvador Tenemos A los Comunautas De la próxima Misión Donde está Incorporado El Comunauta Cubano Con otros Con otros Tres Rusos Que van Estar El Día Lunes Tenemos El Instituto De Investigación De Metalurgia Decidor Que va Estar El Día Martes Tenemos Implementadas Cantidades De ponencias Desde Desde el Interior Este evento Comenzó Desde el Més De Enero A pesar De que Tiene Su Culminación Ahora La semana Entrante El 25 Al 26 Comenzó El Més Enero Con lo que Llamamos Nosotros La fase De Pre-eventos Y La fase De Cursos Pre-eventos Que era el Pre-evento Bueno El Pre-evento Era Que todas Las personas Que están Dedicadas A la Investigación En cada Uno De los 23 Núcleos De La UNEFA En el Interior Se dedicaron A montar Su Pre-evento En el SITO De allí Obtuvimos Las No las mejores Porque todas Eran muy buenas Las ponencias Las ponencias Más Significativas Y esas Ponencias Son las Que van A llegar A este A este Evento El día 25 Y el día 26 Cuántas Ponencias Son Fueron Fueron 270 Ponencias En el Interior De la República Pero fíjate En pandemia Y con Medidas Coercitivas Fíjate Esto yo creo Que son las Cosas Que uno También Tiene Todas Medidas Pero fíjate Con todo Esto que hemos Tenido Ver como La UNEFA Hoy 270 Ponencias Del Aquí llegaron Aquí llegaron Las más Las más Pertinentes Por ejemplo No se si te nombrara Tenemos por ejemplo Fabricación de raciones De combate Y contingencia De la fuerza armada Totalmente Pertinente Exponer De esa ponencia Este Tiene La hidropolítica La defensa Integral Porque Porque tenemos Un problema Con el ataque A las aguas Así es ¿Verdad? Eso es Ocumar Del Tui De Nueva Esparta De Mérida Tenemos El manejo De enfermedades Endémicas Que lo trae Portuguesa Pero imagínate Manejo De enfermedades Endémicas Mira Tenemos Una cuestión Interesantísima Que es la Brigada De Ingeniería Inversa La Brigada De Ingeniería Inversa Que esta gente Está proponiendo Desde 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 el núcleo Este es el núcleo Apure Una brigada De ingenieros La cual Supongamos Que tenemos Una problemática Con Por el bloqueo Mismo De un ataque A los A los elementos De No nos venden Por ejemplo Repuestos Para un ascensor Por decirlo así Nuestra brigada De Ingeniería Inversa Está en capacidad Desde el núcleo Apure De Hacer una deconstrucción De esa tecnología Para mejorarla E incluso Para producirla De hecho Incluso Estamos Iniciando Dentro de poco Eso ya por instrucciones Del Ministerio de la Defensa Este Un diplomado En Ingeniería Inversa Que se lo vamos a dictar A todos Nuestros ingenieros De manera que Cada vez que un ingeniero De la UNED Salga No solamente Ingeniero en mecánica Sino que además Que ingeniero en mecánica Puede deconstruir Una tecnología En la cual hemos sido bloqueados Para ellos Dar soluciones Fíjate Ahí hay un tema Que tiene que ver Con los diseños Esa investigación De hacer diseño Quiero saludar A toda esta Inventiva De cómo hoy La UNEFA Está asumiendo Estos Estos retos Que Para cualquier país Para cualquier nación Que hoy No nada más Con las medidas coercitivas Sino que tenemos Todo un nivel atractivo Con toda nuestra materia prima Imaginémonos hoy Esta visión De investigadores Por eso es que Yo siento que La investigación Y la innovación Saludar Al profesor Edgardo Ramírez Diputado Exministro De educación universitaria Estos días Ayer Estuvimos trabajando El tema De esos 200 años De eso De abrir el rebelde Él ha tenido Esa visión holística Y casualmente Estamos hablando De cómo diseñar Para lograr Ir consolidando Los pasos estratégicos Hacia Lo que es La Venezuela Productiva No quedarnos amarrados Saludar a nuestro mayor General Pascualino Angiolillo Y a ti Miguel Porque es el esfuerzo Que se tiene En cuanto a todos estos temas Y por supuesto Nuestro viceministerio De educación Para la defensa Que está nuestro mayor General Nicodemo O sea Es decir Toda una visión hoy De cómo nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Está investigando Están investigando Con innovadores Desde todos los espacios Los 23 espacios De los 23 estados Pero también De 69 69 espacios Con 270 ponencias Es decir Esta es la Venezuela Que hay que proyectar Esta es la Venezuela Que aquí TVFAN Con nuestro general Benzi Guerrero Igualmente a nuestro Coronel Medina Zambrano No nos paramos Ni comemos cuentos Estamos buscando Proyectar con responsabilidad Social Como La universidad Experimental De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Que es la UNEFA Está Dándole vida Con Este congreso A lo que se puede hacer En Venezuela Marca país Hecho en Venezuela Preciado Miguel Como no Fíjese Incluso Lo que hace Nuestro ingeniero De telecomunicaciones Que lo va a presentar En este momento Ellos han utilizado Una tecnología De antenas Muy pequeña Y muy económica Que son Las antenas Ubiquiti No voy a entrar En detalle De la antena Porque todo el mundo Las conoce Porque son antenas Pequeñitas Que están En todos los edificios Ellos Con una Forma de configuración Han establecido Radioenlaces Entre edificios Con ese sistema De antenas De hecho Yo Este Enseñado Por mis estudiantes Hice uno Entre la torre Donde vive Mi hija Y donde estoy yo De torre a torre Entonces Tenemos el mismo uso Del internet Este Por una torre Por un radioenlace Elaborado Por unos estudiantes De UNESFA Me explico Tiene Por ejemplo El uso Ellos tienen acá Una ponencia Que es Para Recuperar El aceite De motor Y ser utilizado En la conservación De pesa mecánica Es decir Que ese aceite de motor Que se botaba Y que no lo botaban Los que lo compraban Le echaban un aditivo Y lo reciclaban Los estudiantes Han diseñado Una cuestión Para ellos Con ese aceite de motor Usado Hacer Este mantenimiento A la pesa mecánica El uso Por ejemplo El extracto De limón Y del romero Para secar El cambur Para secar El cambur Para deshidratar El cambur Y conservarlo Es que hay una cantidad De Sería Leer Cantidades Pero vamos a seguir leyendo Porque yo creo que es algo No, no, no Vamos a seguir Estamos enamorados De lo que es hoy Lo que está haciendo La UNEFA Fíjense Lo que hace nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Lo que hace Nuestra educación militar En cívico militar Con la UNEFA Vamos a ir a una pausa ¿Cómo no? Empecé a doctor Estamos hablando Con el vicerector De investigación Desarrollo E innovación De la UNEFA Quiero saludar A todos los que nos miran En esta aldea global Amabel Burgos Lizamar Mar Pedro García 7172 Carlos Aria 2021 Y hoy ven voy Josmán Rafael Simón Espinosa Y Luis Rodríguez Y volvemos con tu programa Referente Informativo Excelencia educativa Abierta al pueblo Nos dice el doctor Miguel Cádiz Quiero saludar A toda la familia UNEFISTA A todos nuestros decanos Pero también A nuestra universidad Militar Bolivariana De Venezuela A todas nuestras escuelas La escuela Y las academias Igualmente a nuestro IASEN Al Instituto de Altos Estudios De la Seguridad de la Nación Vemos hoy Como la Venezuela Que se remonta Hacia una Venezuela Atractiva La Fuerza Armada Nacional Bolivariana No se paró La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con todos nuestros mecanismos Nuestras unidades Todos nuestros oficiales Superiores Subalternos Tropa profesional Tropa listada Personal No militar Que está dentro De nuestro Ministerio Del Poder Popular Para la Defensa Y en todos nuestros Componentes Está hoy Dando Y estudiando Y a la vez Formando Lo que es hoy Una visión holística De que ningún imperio En estos abriles rebeldes Uno sobresale Y refresca Con esa visión diaria De cómo Creemos Entendemos Y estudiamos Siempre Para vencer Las peores dificultades Que pueda tener una nación Ante unas medidas Coercitivas Unilaterales Ante un enemigo global Que es el COVID-19 Vemos cómo La Venezuela de hoy Tiene una fuerza Armada Nacional Bolivariana Una televisora Enamórate De TVFAN Y no podía faltar Que en estos tiempos De salir adelante Estemos Construyendo Y estamos hoy Trabajando La UNEFA Nada más y nada menos Cuando uno ve Esas pinceladas De nuestro postdoctor En seguridad De la nación Que es el Vice-rector Miguel Cádiz Esas pinceladas Porque quiero Seguir hablando De lo que Están los innovadores Doscientos y pico Mira Esto es para Estar alegres Mi comandante Jefe Y presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela En estos meses De abril Cumplió Un aniversario Más de la juramentación Estratégica A presidente Constitucional De nuestra República Bolivariana De Venezuela Presidente único Presidente perfecto Que hoy Este Dios Este arquitecto Nos permite Entender y visorar Que es nuestro Dios De cómo que Ante la dificultad De usted Único Y perfecto Está remontando Todo esto Nicolás Vamos Nico Que así es Vamos a seguir remontando Y vamos a lograr La prosperidad Que está aquí La visión Del Estado Social Por esto Estas son nuestras Bases Y nuestra hoja De ruta Nico Que podemos seguir diciendo Preciado doctor Bueno yo Yo quería hablar ahora De un ingrediente Que solamente Lo utilizamos nosotros Con la reina Pepiada Y con la comida Que es La persea Americana Estamos hablando Del aguacate Pero fíjense La gente De Falcón Han conseguido Un nuevo uso O un uso Interesante Para la persea Americana Para el aguacate La pepa Del aguacate La semilla Del aguacate Ellos están Utilizándola Para de ahí Sintetizar Tinta de leble Tinta Que antes Nosotros Teníamos el tema De tener que importar Ese elemento Tan necesario Para los que Todavía Utilizamos Bolígrafos Y ellos Han sintetizado Una tinta La van a traer Ahora dentro de poco Pero le tenemos A la fuerza Armada Nacional Un En esa intención De darle De mejorar El apresto De la De la De la fuerza Armada Nacional Van a traer Para eso Lo van a poder Ven a ustedes Aquí en Chuao Los dos Simuladores Un simulador De barco Donde Nuestros estudiantes Del área De navegación Van a poder Simular Que están En un barco Con todas Con todas Las características Del barco Con todo El movimiento Del barco Con toda La posibilidad De mover Y hacer timón De ese barco Pero también De los submarinos Eso lo trae Un ingeniero Que viene de Puerto Cabello Fue estudiante De nosotros Se graduó En el área De ingeniería Con esos proyectos De investigación Y ahora La BAE Que es la agencia Para la Para la Cuestión Aeronáutica Espacial De Venezuela Lo captó Y está Trabajando con ellos En el mismo tema Con un Con un equipo Tenemos también En ese tema De la De la Presto De la Presto Operacional De la Fuerza Armada La Remotorización De lanchas Hay cantidades De lanchas Que bueno Que sencillamente En el instituto De canalizaciones Por el tema De Por el tema Del Precisamente Del bloqueo Tan brutal Que nos tienen A nosotros Se han detenido Por un motor Por una motorización Por algún tipo De problema Bueno Las brigadas De ingeniería inversa Y en este caso La gente De Este Estamos hablando De la gente Del núcleo Alzoategui Ellos Están Remotorizando Las lanchas De la Del instituto Nacional De canalizaciones Esto Lo hacemos También En el marco De cantidades De convenios Que la UNEFA En este momento Tiene Con otros Institutos Este Públicos Y privados También Por nombrarles Los públicos Tenemos Con Cantebé Con Con Instituto De canalizaciones Con Pequibén Por decirle Algunos Y todos Estos convenios Son Para nosotros Desde el Punto De la Desde el Punto De vista De una Investigación Activa De una Investigación Aplicada A la Problemática A la Problemática Que el País Tiene Estamos Trabajando Con ellos Para poder Nosotros Este Ayudarlos Pues en esas Necesidades Que tienen Con la Empresa Privada Hay que Hacer Énfasis Con Una Un convenio Que se Tiene Con Formación Atlas A bordo Ahí se Está Haciendo Un Diplomado En Gestión Aeronáutica El Primer Diplomado En Gestión Aeronáutica Que se Hace Aquí Dentro Del País Que es Un Gestor Aeronáutico Bueno Es Aquel Señor O Señora Que era Piloto Que era Personal De A bordo Y se Quiere Formar En El Área Gerencial Pero Específicamente En Empresario Náutica Entonces Cuando Luis nos Hablaba De Formarse En Ciencias Gerenciales Ahora A nivel De Podoctorado Yo no Lo veo Descabellado Porque Él es Una Persona Que Dentro De Su Área Es Un Gerente Un Experto Que Va A buscar Esas Herramientas Que Necesita Como Gerente Que Ya Lo Es Para Él Entonces Mira Por Esto Yo Lo Hacía Pero Fíjate Que El Teórico Tal También Lo Está Ejecutando Entonces Es Importante Que Nosotros Veamos Que Los Podoctorados Los Diplomados No Son Exclusivos Ni Son Excluyentes Para Un Grupo Determinado Usted Puede Hacer Un Podoctorado En Ciencias Gerenciales Como Lo Puede Hacer En Seguridad De Defensa De Nación Pero También En Innovación Educativa Que Estuvo Ahí Una Visión Holística De Lo Que Es Hoy Lo Importante De Lo Que Es Hoy Esa Fórmula En La Seguridad Nación Pero También Es Ver Hoy Que Dentro De Todos Esos Temas Que Uno Estudia En Toda La Vida Académica En Los Trayectos Académicos Es Importante Hoy De Cómo La UNEFA La Universidad Militar Universidades Hermanas Vemos Hoy Cómo Están Dando Mucho Cómo Le Corresponde En La Constitución El Aporte Que Tiene Que Darle El Tema Académico En Lo Que Es El Desarrollo Nacional Estamos Hoy Compenetrados Con Todos Estos Trabajos Que En Este Próximo Cuarto Congreso De Investigación Y Extensión Que Va Ser Un Congreso Nacional E Internacional Que Vamos A Tener Cuatro Países Quiero Saludar La Federación Rusa Quiero Saludar Igualmente A El Gobierno Chino A La India Igualmente A Irán 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 Que Se 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 Resteó Por Esta República Y Trajo Esos Barcos En Esos Momentos Son 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 Cosas Que No 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 Puedo Olvidar Y Ver Hoy Como La Venezuela Atractiva De Hoy Es Importante Es Importante Para Todas Y Todos Porque Tenemos Aquí Materia Prima Para Surtir El Mundo Con Un Presidente Estratégico Que Por Medio Del Diálogo Por Medio De esa mano Que Nunca Dejado De Hacer Esa Visión Holística Como Diplomático Hoy Vemos Dentro De Todo Esto Estos Trabajos De Investigación Que Alberto Esta Situación Que Hemos Vivido Por Eso Saludar A Estos Gobiernos Hermanos A Estos Gobiernos Amigos La Cuba Revolucionaria Todo Todo Esto Va Concatenado Con Sacar Una Vitrina Desde La Unefa Para Lograr El Desarrollo Nacional Como Investigador Como Vice Rector El El Vuelco Que Esta Experiencia Que Usted Ha Tenido Con Toda Esta Visión Holística De Manera Personal Es Una Vitrina Que Es Para Lograr El Desarrollo La Marca País Hecho En Venezuela Este Fíjense Lo Siguiente Vamos A Empezar Por El Tema Conocimiento Como Se Trataba El Conocimiento Era Algo De Un Señor Que Estaba Metido En Un Laboratorio Un Siropera Loca Por Decirlo Así Que De Repente Se Le Prendía La Imagen Había Una Eureka Y Entonces El Hombre Venía Con Una Cuestión Interesante Era Un Conocimiento Que Se Buscaba El Final Del Conocimiento Se Iba De La Doxa Al Episteme Pero Era Un Hombre Era Una Mujer Que Se Le Corrió Una Idea Brillante En Este Momento El Tema El Conocimiento Tiene Más Que Ver Con La Construcción De Ese Conocimiento Con El Proceso De Construir Ese Conocimiento El Mayor General Paco Lino Diolillo Como Le Decía Tiene Un Área O Un Arista De Académico Que Hasta Ahora Bueno No Se Ha Publicado Mucho Pero Que Lo Que Estamos Cerca De Él Conocemos De Ese Interés Entonces Él Ha Incentivado Que Dentro De La Universidad Montemos Una Estructura Fuerte Robusta Que Va A Estar Probada Ahora En Este Congreso O Ha Estado Siendo Probada Bajo Estrés Que Esa Estructura Que En Un Momento Como Este Donde Tenemos Al Director General De Finanza Del Ministerio De Educación De Cuba Al Doctor La Un Chistanyudo Que No Es Cualquier Tontería Decirlo Es Nuestro Conferencista Que Abre La Conferencia El Día El Día Lunes Ya Estamos Con El Evento Ya Estamos Dando Esa Prospectiva De Quienes Van A Ser Los Participantes Que Van A Conseguir Allí Tenemos 800 Personas 800 Puede Ser Pico Más Pico Meno El Que Nos Puede Estar Viendo Ahorita Puede Participar En Este Evento Hasta Hoy Puede Incribirse Por La Pag Esto Importante Hasta Hoy Puede Incribirse En La Página De La Página De La Web De UNEFA www UNEFA .edu .b Entra La Página Y Allí Puede Entrar Hasta Hoy Porque Fíjate Que La Incripción Era Hasta El En En Este Con Hasta Mil Personas Pueden Entrar Por El Área De Exposición La Familia Unefista Ahí la Estamos Viendo Las Imágenes Esos Egresados Toda Esa Visión Están Participando Están Nuestras Guerreras Enfermeras Por Eso 2500 Enfermeras Los Preventos Los Núcleos Fíjense Ustedes Todos Esos Son Los Afiches Algunos De Los Afiches Que Se Projeron En Esos Preventos Y Los Cuales Como Resultados Que Precisamente Tengamos Ahora En Las Mañanas Del Dese Día Lunes Vamos A tener A Cuba Vamos A Tener Al Doctor Carlos Vitre Que Está Del Césped Que Un Centro Latinoamericano De Investigación Vamos A Tener Por Venezuela También A Una Doctora María Fernández De La Universidad Experimental Romulo Gallegos Del Salvador Tenemos La Doctora De Los Ángeles Pedratas Este Lunes La Mañana De La Católica El Salvador Y La V Después De Ese Día Además De Todos Estos Importantes Personajes Que Acabo de Nombrar Los Cosmonautas Los Cosmonautas Que Nos Hicieron El Ligno Nos Hicieron Nuestro Nuestro Vicerrector Del Baja Y PC Estuvo Esta Diferencia Hacernos La Digamos El Enlace Con Ese Con Ese Grupo Y Van Estar Este Día Lunes A La Hora De Las Once De La Mañana Pero Para Aquellos Que No Puedan Incribirse Estamos Montando Y Eso Hemos Montado La Doctora Kiam La Doctora Zayda Kiam Vamos Invitamos La Próxima Vez Cómo No Para Ese Reto Para Decir Y Traemos A Zayda Muy Humilde Pero Esa Señora Pedir Permiso A Pascualino Para Que Venga Como No Ella Que Está Detrás De Toda Esa Plataforma Quiero Saludar Quiero Saludar Nuestro Vicerector En Defensa Integral Nuestro Mayor Moncada Moncada Yo Estaba En Tanto Con Él Nos Dio El Apoyo De Prestarnos Esa Profesional La Doctora Albertina Lange También Trabajó Con Ustedes También Ellas Han Estado Detrás De Todo Un Equipo Un Andamiaje Tremendo Para Poder Sacar Entonces Ellas Montaron Ayer Estuvimos Trabajando En Este Tema Ayer Estaba De 19 Pero Estábamos Nosotros Trabajando También Un Canal De Youtube Ese Canal De Youtube Ustedes Van A Poder Acceder Después A Cada Una De Las Ponencias Que Se Presente Supongamos Que Usted No Se Enteró No Pudo No Llegó Bueno Ese Canal De Youtube Va Estar Colgado Va Estar Abierto Desde El También Tanto Pero Claro Claro Esa 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 porque la gente pasa por frente y dice, ah mira, ahí está la UNEFA no, ahí no está la UNEFA nada más la UNEFA está en 23 núcleos en todo el país uno en cada núcleo, pero además de eso 69 espacios académicos en todo el país ¿sabes lo que me parece muy bien en este evento? y quiero saludar a nuestro mayor general Pascualino Llorillo Fernández, como aguas abajo, aguas abajo todo, todo desde el territorio, vamos a la toparquía está Rodríguez ahí esa visión holística de Bolívar y Rodríguez, a toparquía, al territorio desde abajo, 69 espacios del cual hoy están emergiendo 200 y pico 200 y pico 270 de trabajos del cual vamos a romper el esquema tradicional y vamos a llegar al mundo con todo esto imaginémonos lo que es la Venezuela de hoy el día martes el día martes digamos tenemos ahí varias veces pero tenemos imagínense la doctora Elizabeth Alves que es de la universidad Complutense de la misma universidad del doctor Pascualino tenemos de la universidad de Holguín, Cuba tenemos también a la doctora Mayra Moreno tenemos de Chile al doctor Patricio Alcón Carvacho de la universidad académica de Humanismo Cristiano tenemos del núcleo Aragua porque también le dimos participación a nuestra gente ¿verdad? del núcleo Aragua tenemos allí a la doctora Sandra Linor Jiménez que trae ella es de la universidad del UNEFA pero es una mujer brillante también consideramos que era tenía lo suficiente como para estar dentro de esos panelistas internacionales y otra vez que tenemos ese día es un instituto que tú me hablabas de la marca país el instituto de materiales de Sidor el instituto de materiales y metalúrgios de Sidor cuando en el año 2008 se toma Sidor una de las cuestiones importantes mandato del presidente Chávez fue el instituto de Sidor tiene que recuperarse los argentinos habían tomado el instituto las investigaciones 51 proyectos de investigación 251 ideas ellos las registraron en Termium en Argentina se robaron la inteligencia que producía el empleado el empleado y el trabajador de Sidor medida del presidente Chávez recuperen el instituto de investigación de Sidor desde el 2008 se recuperó y esta semana traemos acá a Gloria Basanta que es la doctora que es la mamá pues de ese de ese instituto ella viene a Caracas incluso pero otra cosa importante el recién nombrado presidente de Sidor que es Néstor Astudillo fue un estudiante de nosotros un ingeniero mecánico interesado también en la investigación y él va a participar vamos a invitar tú y yo ahí vamos a invitar a ustedes podemos hacerlo él no viene a Caracas va a estar en línea pero podemos invitarlo porque fíjate estamos hablando ya a nivel estratégico usted que es productor también de lo que son los bancos de cerebro así es y yo creo que hoy no podía faltar dentro de nuestra visión de referente informativo tratar de ir visorando con detalles lo que se puede hacer hoy lo que está haciendo nuestro gobierno porque estamos hablando de estrategias perfectas usted habló de nuestro comandante Chávez y hoy está siguiendo esa línea perfecta nuestro presidente Nicolás Maduro Moro así es piense que incluso una cuestión interesante ¿no? este muchas de las muchas de las investigaciones que se habían realizado en estos eventos eran únicamente de gente de posbrado pero en este momento tenemos bachilleres tenemos un muchacho pero vamos a ir a la pausa porque ya nos metimos en otro tema muy dinámico y es perfecto me entusiasmo con el claro no, no, no pero fíjate tú sabes lo perfecto es que no nos quedamos nada más en los sitios arriba sino estamos hablando abajo es la UNEFA es la UNEFA quiero saludar a José Morac Rafael Simón Espinosa Luis Medialejo el ingeniero Mario Sanabria Almari Venezuela Daniel Che Nagusia Dave Iberonce Oliver Eri y saludos a la UNEFA Trujillo mira están nuestros núcleos antiguos vamos a ir a una pausa y volvemos porque estamos con el doctor Miguel Ángel Miguel Álvarez Cádiz quien es vicerector de investigación desarrollo e investigación volviendo 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 con toda esta visión porque tenemos aquí Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional del cual hoy esta universidad experimental que estamos trabajando todos estos temas con nuestro vicerector el doctor Miguel Álvarez Cádiz estamos hoy en esa visión holística de compenetrarnos a pesar de que Venezuela la República Bolivariana de Venezuela está viviendo tiempos del cual no podemos separarnos porque sería ilógico y sería irresponsable de nuestra parte cuando hay un momento de dificultades y hoy con la mejor fórmula atractiva que nos ha puesto nuestro Dios ya que por medio de nuestra materia prima somos un país privilegiado en toda la geopolítica mundial son cosas que hay que explicar y del cual hemos tenido un gobierno de la paz y el diálogo son premisas fundamentales premisas fundamentales para relaciones internacionales y vemos hoy ante todas estas medidas coercitivas ilegales de todo tipo que nos han impuesto hoy vemos como estamos tocando temas estratégicos para el interés nacional y no podía faltar en esas pinceladas que logremos visorar lo que hace nuestro gobierno pero en conjunto nuestra universidad nacional experimental de la fuerza armada ciudad bolivariana es decir nuestra fuerza armada ciudad bolivariana mi general padrino estrategia perfecta de tener hoy a nuestro mayor general pascualino angiolillo fernández como retor y todo este equipo un equipo hoy que le dio un traste a esa unefa que estaba ahí parada y hoy vemos como evolucionado cuánto tiempo tenemos con nuestro mayor general pascualino dentro de todo esto la gestión del mayor general pascualino angiolillo tiene poco más de dos años pero fíjate todo esto que se ha gestionado en pandemia hemos gestionado con bueno como siempre con el estrés de los con el estrés de bajos recursos algunas veces pero que lo hemos compensado con muchísima inventiva con mucho con poquito se ha hecho mucho con poco se ha hecho muchísimo yo creo que tener en este momento poder mostrar nosotros dos mil quinientas enfermeras y enfermeros que le aportamos al COVID es decir que nuestros estudiantes de enfermería están en el hospital militar están en el hospital militar doctor disculpe que yo lo interrumpa yo quiero decir algo que me pasó una vez en pleno COVID yo no sabía que había un núcleo de enfermería yo llamé a pascualino en el momento fui para allá hacerme lo que era la prueba para venir para acá porque nosotros aquí no nos paramos la televisión de la fuerza armada aquí nos separó aquí mientras que con todo el respeto el sistema público estaba con una visión de lo que es la virtualidad nos abocamos con todo el equipo todo el equipo de sargentos oficiales intermedios todo 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 está nuestro con el Medina estratega perfecto de la comunicación en ese momento estaba nuestro general Suárez que está hoy en las TICS del ejército bolivariano hoy está nuestro general Guerrero aquí pero nosotros no nos paramos se veo cuando me estaban haciendo la prueba saludar nuestro hospital militar saludo perfecto cumpliendo todos los protocolos la atención que han tenido con nosotros no es nada más y nada menos con todo lo que eran las medidas preventivas y me consigo en plena pandemia estos hacedores de sueños y los llamo yo que están haciendo ustedes aquí porque estaban con el sello de la UNEFA estamos saliendo al combate combate para donde al combate porque vamos para los hospitales ya ordenaron que podemos salir no hay nada más el hospital militar salieron al apoyo con autobuses con todo de la UNEFA entonces cuando uno ve todo esto llamé al mayor general mire yo no sabía esto no es que yo no tengo por qué está difundiendo estamos operacionalizando me dice me dice Pascualino por teléfono y bueno yo me quedé loco que lo que tú estás diciendo lo puedo yo como fui aquí de cómo la universidad experimental de la fuerza armada salió con el respeto a las demás pero esas son cosas que quedan en el corazón así como yo hablo del gobierno iraní así estaba la UNEFA estaba Pascualino montado operacionalizando cumpliendo funciones que nos corresponden a la fuerza armada nacional bolivariana pero en unión cívico-militar con esos muchachos y esos muchachos que estaban saliendo de sus carreras y querían con un fervor y un apostolado en ese momento que eran momentos de crisis mundial de cómo ser nuestros profesionales a ir a los hospitales bueno y fíjese que hay también una cuestión interesante que la la introduje en el en el segmento anterior y es que no estamos hablando de una investigación ni del ni del señor esté metido allá en el laboratorio solito sino estamos hablando de una investigación de o sea que transversaliza toda la universidad ahí tenemos ponencias de bachilleres ahí tenemos ponencias de gente de pregrado ahí tenemos ponencias de recién egresados esta de los simuladores que le decía del simulador naval y del simulador de 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 submarinos es una propuesta de un muchacho ingeniero recién egresado la la propuesta de comunicación con utilizando la tecnología uviki es una es una es una es una de bachilleres que habíamos quedado en ese tema de bachilleres tenemos una una propuesta allí de un bachillero de un bachillero interesantísimo no sé si podemos tomar acá donde este donde este muchacho está trabajando con un aprovisionamiento logístico de recursos para de recursos materiales un muchacho un muchacho un bachillero está está están varios proyectos así que tienen que ver con eso la tenemos también incluso bachilleres trabajando en equipos con profesores en el área de inteligencia artificial porque también tenemos estudiantes de sistema acabamos nosotros de abrir por instrucciones del 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 mayor general Paco de Ollillo tres laboratorios para desarrollo de software le estamos haciendo el desarrollo de software a la policía metropolitana es decir el apoyo operacional que la universidad desde la universidad le hace a los otros entes es una cosa que bueno que claro hay que divulgarla yo creo que hay que agradecer a referente informativo que nos da esta posibilidad de poner en vitrina lo que está haciendo una universidad que ahora no es únicamente numéricamente la más grande de Venezuela y ten cuidado si no es más grande de Latinoamérica pues son más de 60 mil estudiantes 60 mil estudiantes tenemos hoy un punto más de 60 mil yo nunca yo digo 60 mil por el tema de los números redondos pero es más de 60 mil pero también tenemos una universidad que en este momento se pone los pantalones largos porque no es una universidad que nada más da docencia es una universidad que está en extensión está en la comunidad por medio del Baja IPC está también en la comunidad por medio del Vice Rectorado de Seguridad y Defensa está dándole apresto operacional a nuestro a nuestro a nuestro sistema militar está en la calle con investigación porque hay investigación con pertinencia tú sabes que yo te vi una vez ahí cuando yo empecé a entrar a UNEFA desde la gestión de nuestro mayor general Pascuali yo le vi al doctor Cáiz con el tema de apoyar el sistema público y el sistema privado las empresas públicas las empresas privadas ahí también estamos todavía ahí si fíjense que le hacía mención de esta gente de formación atrás de oro siempre se ha hecho con mucho cuidado siempre con mucho sigilio porque así como hay empresas privadas que se acercan porque quieren apoyar a la universidad como usted dice muchos van a Martinica pero otros van a Martiniar entonces el mayor Pascuali Angelillo ha sido muy incontundente en eso por ejemplo el sistema de pasantía de nuestros pasantes nuestros pasantes van en primera instancia a la empresa pública nosotros aportamos 350 en pandemia 350 pasantes a Corpoelec en todo el país nosotros aportamos a Pequibeni pasantes de ingeniería aportamos a la a la a la industria privada pero cuando esta industria privada da una contraprestación mediante un convenio escrito ¿me explico? porque eso también es lo que le decía que mucha empresa privada se acerca aprovecha el recurso humano pero después se olvida de la universidad entonces o explota al estudiante que ese es el otro tema ¿verdad? es el otro tema entonces si se está haciendo con la empresa privada pero siempre bajo la autoridad y la autorización del consejo universitario tú sabes que esa es otra otra característica de nuestro mayor general rector a pesar de que entendemos la el tema jerárquico de la de la cuestión castrense nuestro rector nuestro rector es un hombre que todo lo decide en consejo universitario fíjate ahí hay una visión holística de cómo y lo he visto de cómo nosotros vemos que la UNEFA de hoy está pegada está pegada a lo que es la ley de universidades totalmente es decir una ley de universidades que sabemos que tiene que cambiarnos pero cómo es importante que nuestros profesores nuestros participantes dentro de todo el co-gobierno son activamente partícipes de la planificación universitaria fíjate una cosa que a veces nadie la sabe pero la presidenta de la FEBE usted sabe qué es un estudiante del UNEFA imagínate la federación de estudiantes universitarios bolivariana la presidenta es una de nosotros es de la UNEFA lo explico y una mujer bien bien puesta una mujer que verdaderamente le da discurso y le da contenido al tema estudiante y una magnífica estudiante siento que ha habido un paradigma un esquema de paradigma que cuando uno habla de la unión cívico-militar se está materializando vamos a ir apreciado profesor porque tenemos dentro de esa visión y no podemos despegarnos de lo que acontece quiero saludar a la unidad del servicio vial de nuestra guardia nacional bolivariana a nuestro co-gobierno Iloria todos nuestros oficiales y tropa profesional que están alistadas dentro de nuestra autopista regional del centro vamos a ver entre el tramo Aragua tramo Carabobo Daniel Jarray saludos desde Carabobo desde Huacara Ricardo Galíndez igualmente Luis Vivas 47 Vidu Gómez Fidel Piso 14 Eduardo vamos a ir a una pausa bueno volvemos volvemos con la excelencia educativa junto al pueblo es la fuerza armada nacional bolivariana es una contribución de el ser militar junto al pueblo en estos meses de abril que no nos hemos podido despegar desde que comenzamos este mes de abril perfecto cuando uno recuerda el 11 tiene que ver con un 13 con un pueblo indómito que en su momento rompió el silencio y acabó con una dictadura que venía con un rompimiento de una constitución en el 2002 por eso es que todo esto hoy tiene un constructo con nuestro comandante Chávez ver hoy la UNEFA es ver hoy desde nuestro mayor general Pascualino Enllorillo Fernández de la universidad militar igualmente la fuerza armada nacional bolivariana es una fuerza armada nacional hoy estratégica con Bolívar bolivariana con esa visión holística de saber que si podemos hacer las cosas que no nos arrodillamos ante ningún imperio antiguamente fue el imperio español después vino el imperio norteamericano y aún le estamos diciendo que no es la Venezuela que se remonta en esta América Medina a fortalecer lo que es la Venezuela atractiva y hoy en los balances en este programa perfecto con la UNEFA con nuestro doctor Miguel Álvarez Cádiz que es vicerector de investigación desarrollo e innovación que estamos en el cuarto congreso internacional de investigación y extensión universitaria que podemos decir en estos temas de hoy y en estos tiempos de libertad de apasionamiento por la patria en estos tiempos que hoy son para nosotros severonía e independencia bueno o sea ese objetivo de la independencia que está en el plan de la patria yo creo que se materializa en el momento que nuestra universidad se monta en una investigación pertinente en una investigación con sentido social una investigación que resuelve problemas una investigación que no entiende el conocimiento como un como un punto donde usted va a llegar sino como un proceso en el cual todos nos acompañan digo todos nos acompañan porque toda la universidad está abocada desde el mes de enero está abocada a probar su infraestructura en estrés ¿cuáles son los productos colaterales que nos están quedando acá también? bueno nos está quedando una infraestructura de investigación instalada en los 23 núcleos nos está quedando 270 ideas ponencias investigaciones que están en curso que ya comenzaron que muchas estaban ya funcionando en los núcleos de la UNEFA pero que no las habíamos visibilizado yo creo que el bueno el tercer el tercer con el tercer congreso de investigación fue antes mucho antes de la pandemia yo creo que fue incluso antes de la de la presentación del del doctor del doctor Pascualito de Villolillo mayor general este pero el nos agarra entonces nos toma la pandemia la pandemia inmovilizó a muchos pero nosotros no nos inmovilizó seguimos trabajando y tuvimos que montar para que la universidad en casa fuese verdaderamente eficiente tuvimos que montar este ponernos al día montar una infraestructura que nos ayudara no únicamente a tener el tema de la docencia nada más sino que también la investigación se siguiera llevando adelante que esa investigación fuese pertinente que esa investigación llegase al pueblo y que incluso fuese transversal en sus líneas a toda la universidad los de pregrado los de posgrado los de extensión fíjese es importante hoy ya te culminando y quiero agradecer de verdad a nuestra familia de UNEFA que estemos compartiendo que ha valido la pena todo este esfuerzo bueno yo creo que cuando uno voy a usar unas palabras del mayor general por ejemplo estamos casos de muchos trabajadores que estamos jubilados yo estoy jubilado o sea que yo trabajo en UNEFA pero yo estoy jubilado de manera que así como yo muchas personas pudieran estar en su casa pero sin embargo cuando nosotros vemos a esos estudiantes que reciben el título que los vemos que salen como eso que tú decías de las enfermeras o muchachos que estudian enfermería que salen vamos a la batalla cuando vemos las brigadas de muchachos hacer sus pasantías en Pequibén en Corpueles yo creo que ese es la mayor recompensa que uno tiene y cuando me dice ha valido la pena bueno imagínate yo tengo 70 años estoy ya jubilado y sigo trabajando en UNEFA y seguiré trabajando en UNEFA hasta que hasta que las fuerzas de él y hasta que hasta que la labor se concluya pero como no concluye entonces seguiremos hasta que hasta que se pueda si ha valido la pena Terán quiero saludar igualmente a Terán a Jesús Fornia a Luis Merchan 79 del CIR Seval Gilberto saludar igualmente a José DCMB a todas y todos los que nos miren agradecerte verdaderamente a TVFAN a sus autoridades que tenemos la experiencia de pasar por aquí a saludarnos y a Luis Contastino nuestro doctor del UNEFA nuestro postdoctor también muchas gracias quien siempre como buen UNEFista que es como buen y agradecidista que es está pendiente de visibilizar su alma mater siempre siempre vamos a estar siempre siempre vamos a estar activos con la UNEFA igualmente con nuestra universidad militar con nuestra educación universitaria bueno saludar el sistema de educación universitaria eso es vamos a irnos de verdad por el día que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad muchas gracias doctor Cady encantado muchas gracias muchas gracias no 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 ¡Gracias!